Si conoces a un brujo, debes saber que él la ama en silencio, como ama la noche, sus lunas crecientes. Si conoces a un brujo, no te asusten sus temas, tiene emociones intensas, sentimientos profundos y pasiones secretas, como el sol de la tarde, al que contempla y comprende. Si conoces a un brujo, quizá no lo entiendas. Te hablará de misterios, de universos lejanos y sin razón esperada te hará un poema. O hablará de lo que sí, de lo que ve en el reflejo del agua. Si conoces a un brujo, él va a preparar tu mente y tu cuerpo. Hará magia en las noches, lanzará hechizos secretos, hará conjuros divinos y pondrá en tus labios sus besos sagrados. Si conoces a un brujo, te amará como a nadie, como nunca soñaste. Hará del romance una experiencia de vida, una tormenta impensada, a veces salvaje y a veces suave, como el mar y su playa. Si conoces a un brujo, volarás en su mundo, de soles amantes y lunas esclavas, de rituales y de danzas y conjuros prohibidos. Si conoces a un brujo, no te preocupes, su abrazo protege y sus caricias consuelan. Te abre las puertas que estuvieron cerradas. Si conoces a un brujo, caminarás con él. Disfruta el viaje. Te llevará en sus sueños, llenos de luz, de paisajes de ensueños y horizontes sin fin. Si conoces a un brujo, disfruta su encuentro, disfruta de su magia, disfruta el placer de tenerlo. Si conoces al brujo, nunca serás lo que fuiste ayer. Aquí yo pongo psicosa a un brujo, pero brujo es brujo o bruja. Sí.